Ahora os doy un par de ejemplos para documentar esto, como si ellos supiesen realmente lo que está escrito en ese versículo que ahora citan literalmente, no lo citarían más. El primero es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando yo les digo a ellos si la Biblia se debe leer de manera alegórica y metafórica, está claro que esto es una alegoría en metáfora, en el sentido que ellos no sabían quién creó el universo y alegóricamente, metafóricamente, atribuían su creación a un Dios. Y ellos me dicen, no, no, eso es literal, es obvio que Dios creó el universo. Cuando finalmente llegan, llegarán a admitir, llegarán, porque se deben de resignar, ya han perdido. Le digo, con determinación, llegarán a reconocer todos que el verbo vará no significa crear, nunca significa crear, y mucho menos crear de la nada. Estos, entonces dejarán de mencionar ese versículo, porque ese versículo no habla de creación, porque el término, el concepto, el verbo de creación en el hebreo bíblico no existe. Entonces, cuando lleguen a aceptar lo que significa realmente vará, que significa intervenir en una situación ya existente para modificarla, dejarán de citar literalmente ese versículo. No sé cuánto tiempo tardarán, pero por fuerza llegarán. Por mucho que se estén revelando de todas las maneras posibles e inimaginables, por fuerza llegarán. Por ejemplo, un versículo que ellos citan muy a menudo. ¿Hay alguien que tenga una Biblia? ¿Habéis venido a la escuela sin el libro? Anotación en el diario. Vamos. Esta es la Biblia de la familia cristiana, que yo leo siempre, utilizo solo esta. Si estamos todos tranquilos, estoy usando la traducción normal. Levítico 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Clarísimo, ¿verdad? Debe tomarse literal. Este es el versículo que citan a menudo para decir, veis como Dios dice que hay que amar al prójimo. Y el prójimo es la humanidad. Después dicen, osebar mis leyes, no crucen animales de especies diferentes. No planten en su campo dos clases distintas de semillas. No usen ropa de tejida con dos clases distintas de hilo. Después, si hay tiempo, os explico lo que significa este versículo. Estamos en la misma lista de ordenamientos, ¿eh? Por lo tanto, ama a tu prójimo como a ti mismo que dice. Cualquiera que maltrata a su padre y a su madre ha de ser muerto. Cualquiera que cometa adulterio con una mujer casada, el adultero y la adultera han de ser muertos. Si uno tuvo relaciones con la nuera, serán ambos muertos. Sin guardar rencor, ¿eh? Está escrito aquí. Quien copula con una bestia debe morir y también a la bestia las matréis. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Vamos a ver quién es el prójimo en la Biblia. Deuteronomio 15. Se habla de deudas, es decir, del préstamo con intereses. Cuya estructura es la que nos gobierna actualmente, es exactamente la que está en la Biblia. Es decir, estamos gobernados por el sistema financiero descrito aquí, aquí dentro, sin cambiar una coma. ¿Ok? Aquí se habla de la condonación de la deuda que debía aplicarse en el año del jubileo, etc. No cobrar de tu prójimo y de tu hermano el interés. Tú podrás exigir el crédito al extranjero. Es decir, al prójimo para la Biblia siempre es, cuando lo leéis lo entenderéis, tu vecino de tu tienda, tu vecino, el de al lado. El que pertenece a tu clan de tribu. Los que no pertenecen a tu clan de tribal no son tu prójimo, eso les debes de cobrar. Al extranjero, al que está por fuera de tu tribu, sácale todo el dinero que puedas. Lo dice la Biblia. A tu prójimo no lo hagas. ¿Entendéis la diferencia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el que pertenece a tu misma tribu. Los demás, id a mirar lo que había que hacer con los demás. Sabéis los mandamientos, ¿no? No desearás la mujer de otros, no desearás las cosas de otros, no desearás los animales de otros. También ahí el término es siempre el mismo, es decir, de tu vecino. Como la mujer era propiedad del varón, si uno miraba pasar una mujer, no debía agarrarla, porque después venía el propietario de esa mujer y lo degollaba. Y esto es entre ellos porque no se le podían permitir, obviamente, de lo que había que construir un pueblo. Así que el prójimo es ese, no desearás la mujer de tu vecino de tu tienda. Y era leer lo que había que hacer con la mujer y los demás que no eran del prójimo. Entonces, cuando entenderán lo que significa, bueno, en mi opinión ya lo saben, pero cuentan con el hecho de que la gente no lee la Biblia, entonces dicen, ¿Veis cómo Dios ama al prójimo como a ti mismo? Mira cómo dice eso. Cuando quieran decir la verdad, dejarán de leer literalmente ese versículo porque ya no concuerda con sus ideas. Porque la Biblia es muy clara. Incluso un mentecato puede razonar sobre ello, porque son razonamientos simples. Por un lado dice, ama a tu prójimo y al otro dice, a tu prójimo no le pidas intereses, pero al extranjero pídeselo porque no es tu prójimo. Basta que esté fuera de tu tribu y lo puedas explotar. Que esté fuera y así lo puedas explotar, a no ser que no lo incorpores. Entonces ya es uno del grupo y es otra cosa. Pero mientras esté fuera, aprovecha, te mátalo, llévalo al rebaño, robarle el terreno, hazle de todo, robarle a las mujeres. No solo era permitivo, sino que se ordenaba hacerlo. Ordenado. Atentos, cuando lees la Biblia comprenderéis que todas estas órdenes están continuadamente en guerras de exterminio, porque eso se trata. Guerras de exterminio. Sucedían entre primos. Atentos, entre primos. Es decir, entre tribus pertenecientes, toda la familia de Abraham. Por lo tanto, no eran los hebreos contra los otros pueblos. No, 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 no. Había una familia de hebreos, los israelitas que combatían contra sus primos hermanos. A menudo con la orden de exterminarlos a todos. ¿Entienden ahora? Entonces cesarán de leer literalmente también este versículo. Porque este versículo tiene un significado claro, clarísimo. No hay que entenderlo. Si acaso tendrán que esconderlo cuando entiendan lo que realmente significa. Y si a ellos cuando hacen, por ejemplo, mañana por la mañana, algunos o muchos, no lo sé, de vosotros, iréis a misa. Y le preguntas al sacerdote, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y el sacerdote debería responder igual que Jesucristo. Observad los mandamientos. Y vosotros decís, los he observado todos, los estoy observando todos. Y el sacerdote debería deciros exactamente lo que dijo Jesucristo. No es suficiente, aún te falta algo. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Apuesto que el sacerdote no les va a decir eso. Porque si lo dijesen, perderían en un minuto a todos los fieles del mundo. Pero está escrito aquí. He observado todos los mandamientos. Te falta algo, dice el supuesto Hijo de Dios. Lo dice él. Vender todo, no hay que interpretar. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. De lo contrario, el hecho de respetar todos los mandamientos no es suficiente. Y lo dice él. ¿Por qué esto no se dice? Porque pierden a todos los fieles en un minuto. Y dice, ah sí, pero eran otros tiempos. No, 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 no. Eran tiempos como ahora. Había gente que tenía familias. Él se llevaba la cabeza de la familia. Como hace ahora cualquier gurú que quiera llevarse adeptos. Él se llevaba los cabezas de familia. Estas familias eran propietarios de casa, de bienes, de viñas. Además, la orden era, vende todo lo que tienes, tráenoslo a nosotros. Porque los pobres no son los pobres. ¿Qué significa el grupo? Tráenoslo a nosotros porque el dinero lo administraremos nosotros. ¿Entienden ahora? Ahora, esto es lo que está escrito aquí, ¿eh? ¿Por qué no lo predican? Está claro, no es una interpretación. Y que eso fuese un concepto importante. Lo encontraréis en los hechos de los apóstoles. En el asunto de Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que está haciendo?